Para mi madre En este día, querida madre, he venido En este día, querida madre, he venido Una flor y oración he traído Tú eres la mujer que me dio la vida Una flor y oración he traído Yo siempre te recuerdo, madre Siempre te recuerdo en mi vida Como quisiera ponerte a abrazar Para decirte mamá lo mucho que te quiero Como quisiera ponerte a abrazar Para decirte mamá lo mucho que te quiero Solo un ahorro me queda regalarte Pero olvidarte, olvidarte no puedo Solo un ahorro me queda regalarte Pero olvidarte, olvidarte no puedo Le canta Andy Y la furia Hoy tus hijos han venido a saludarte Tu familia han venido a saludarte Una flor y oración he traído Tú eres la mujer que me dio la vida Una flor y oración he traído Yo siempre te recuerdo, madre Siempre te recuerdo en mi vida Desde que partiste no te puedo olvidar Es tan grande esta pena Que me pongo a llorar Desde que partiste no te puedo olvidar Es tan grande esta pena Que me pongo a llorar Solo un ahorro me queda regalarte Pero olvidarte, olvidarte, olvidarte no puedo Solo un ahorro me queda regalarte Pero olvidarte, olvidarte no puedo Como quisiera ponerte a abrazar Para decirte, mamá, no mucho que te quiero Como quisiera ponerte a abrazar Para decirte, mamá, no mucho que te quiero Solo un ahorro me queda regalarte Pero olvidarte, olvidarte, olvidarte no puedo Solo un ahorro me queda regalarte Pero olvidarte, olvidarte no puedo Y no te olvides Somos vos De corazón, de corazón Como quisiera ponerte, olvidarte no puedo